Hola, bellos y bellas, estás en tu canal Lectura Angelica Divina Mi Corazón, y este es un tarot interactivo únicamente para las personitas que estén sintiendo una corazonada, que tienen algún enemigo oculto. Si tú consideras que no tienes ningún enemigo oculto en tu vida, que no tienes malas vibraciones de nadie, ni ataques psíquicos, ni envidias de nadie, no veas, por favor, este tarot interactivo, ¿ok? Pero si estás preparado o preparada para saber la verdad, ¿y quién te va a guiar a esa respuesta? Pídele mi corazón a tus guías espirituales, a Dios, al universo, que te guíe cuál de las ocho opciones debes de elegir tú, ¿ok? Entonces mi corazón tranquilamente vamos a preguntar, ¿quién puede ser mi enemigo oculto? ¿Quién me está enviando en este preciso momento malas vibraciones, mala suerte, ataques psíquicos? ¿Quién está hablando mal de mí a mis espaldas? ¿Quién me está envidiando? ¿Y quiénes son, literal? ¿Y de qué signo es esta persona? Puedes escoger varias opciones o déjate guiar únicamente por una opción. En esa opción puede existir corazón que nada más resuene una personita y no las demás. Pero bueno, iniciamos, corazón. Opción número uno. Opción número dos. Opción número tres. Opción número cuatro. Opción número cinco. Opción número seis. Opción número siete. Y opción número ocho. Pues ahora sí, mi corazoncito, iniciamos. Estamos en la opción número uno, mi corazón. ¿Quién es tu enemigo oculto? ¿Quién te está enviando malas vibraciones, mala energía, envidia, ataques psíquicos? ¿Quién habla mal de ti? Primera persona que se presenta, la familia de tu novio actual o novia actual. Vamos a ver, mi corazón. Yo quiero saber de qué signo es tu novio o novia. Específicamente Libra y de Aries, ¿ok? Pues es su familia. Siguiente, tu mejor amigo o amiga, corazón. Cuidado, porque eso es lo peor. Vamos a ver de qué signo son estas personas. Alguien de Acuario y de Sagitario específicamente. Siguiente, tu suegra actual. ¿De qué signo es esta suegra? De Capricornio y Sagitario, mi corazón. Siguiente, tu ex novio o ex novia. Vamos a ver de qué signo se trata. De Cáncer y de Tauro específicamente. Siguiente, algún compañero o compañera de la escuela. ¿De qué signo? Cáncer, Capricornio o Sagitario. Siguiente, tu ex esposo o ex esposa. Vamos a ver de qué signo. Acuario y Sagitario. Siguiente, tu novia, la novia actual de tu expareja o novio actual de tu expareja. ¿De qué signo? De Leo y Pisces. ¿Ok, corazón? Si tu expareja fue de Leo o Pisces. Oh, gracias, besos y bendiciones. Vamos con la opción número dos. Vamos a ver, mi corazón, quién es tu enemigo, enemiga oculta. Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos, ahora mal de ti, te envidia. ¿Y qué signo? Algún compañero o compañera de trabajo. ¿De qué signo es esta persona? Específicamente de Tauro. Siguiente, la novia o el novio actual de tu expareja. ¿De qué signo? Alguien de Virgo, Tauro, Capricornio. ¿Ok? O puede ser que tu expareja sea de Virgo, Tauro, Capricornio, pues su novio o novia actual. ¿Ok? Siguiente, alguien del trabajo. ¿De qué signo? ¿De qué signo? Leo o Pisces. Siguiente, no la conoces, no conoces a esta persona, pero está hablando mal de ti. Siguiente, tu esposo, esposa. Más bien, la esposa o el esposo de tu amante, de la relación oculta. Si tú estás en una relación oculta, pues su esposo o esposa es tu peor enemigo, enemiga. ¿De qué signo se trata? ¿Alguien de Leo, Aries, Sagitario, de Virgo? ¿O que tu amante sea de este signo también? Y tu mamá, lamentablemente, también se da mucho. ¿Qué signo? ¿De Scorpio, corazón? Bueno, besos y bendiciones. Opción número tres. ¿Quién es tu enemigo oculto? ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos, abra mal de ti, te envidian? ¿Y qué signo es? Comenzamos. Tu expareja, la expareja de tu pareja actual. ¿Ok? La expareja de tu pareja actual. ¿Qué signo? Virgo. O puede ser también que tu pareja actual sea Virgo y su expareja te esté mandando mala vibración. ¿Algún tío o tía de qué signo? Scorpio, Capricornio. Siguiente. ¿Tu novio o novia actual? Mucho ojo. Quizás estás en una relación tóxica. Hay banderas rojas aquí. ¿Qué signo es esta persona? ¿Alguien de Pisces, Cáncer, Scorpio? Siguiente. ¿Tu sobrino o sobrina? ¿Qué signo? ¿Alguien de Aries? Siguiente. Amistades del presente. Mucho cuidado. ¿Qué signo en especial? Virgo y Cáncer. Siguiente. La mejor amiga de tu novio o el mejor amigo de tu novio o novia. ¿Qué signo? ¿Alguien de Pisces específicamente? Siguiente. Tu ex amante. Si tú estabas en una relación oculta, tu ex amante es tu peor enemigo. ¿Qué signo es? Específicamente de Pisces. Besos y bendiciones, mi corazón. Pasamos a la opción número cuatro. ¿Quién es tu enemigo oculto? ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos? ¿Habran mal de ti? ¿Te envidian? ¿Y qué signo es? Iniciamos, mi amor. Tu papá específicamente. Quizás tuviste algún problema, pero lamentablemente sí se vuelven enemigos. ¿Qué signo? Alguien de Virgo, Tauro, Capricornio. Siguiente. Tu hermano, hermana o hermanos. ¿Qué signo específicamente? Alguien de Virgo, Tauro, Capricornio. Siguiente. Amistades del pasado. ¿De qué signo se trata? De Aries y de Cáncer. Siguiente. Tu exesposo, tu exesposa. ¿De qué signo se trata? De Leo, Libra, Escorpio. Siguiente. Familia de tu esposo, esposa actual. ¿De qué signo se trata? De Tauro o si tu esposo o esposa es de Tauro. Besos y bendiciones. Pasamos a la opción número cinco. Mi corazón. ¿Quién es tu enemigo oculto? ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos? ¿Abra mal de ti? ¿Quién te envía y qué signo es? Opción cinco. Tu exsuegro, exsuegra. ¿De qué signo se trata? Alguien de Géminis y de Leo y de Escorpio, corazón. Siguiente. La familia de tu expareja. ¿De qué signo? Específicamente alguien de Leo y de Pisces. ¿O tu expareja era algún Leo Pisces o algún familiar de Leo Pisces? Siguiente. Amigo, amiga de la infancia, desde la infancia. ¿Algún amigo, amiga de la infancia? ¿De qué signo? De Virgo, Tauro, Capricornio. Siguiente. ¿Algún amigo con derechos o amiga con derechos que tengas? ¿De qué signo se trata? De Virgo y de Aries. Siguiente. Yernos o Nueras Actuales. ¿De qué signo se trata? De Libra y Capricornio específicamente, mi corazón. Besos y bendiciones. Pasamos a la opción número 6. Vamos a ver, mi vida. ¿Quién puede ser tu enemigo oculto? ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos? ¿Quién habla mal de ti? ¿Quién te envía y qué signo es? Comenzamos. ¿Alguna amistad de la preparatoria? ¿Qué signo? Acuario y Sagitario. Siguiente. Alguien que ni te conoce y ni tú conoces, pero está hablando mal de ti. Así luego pasa. Siguiente. Amigos, amigas de tu pareja actual. Signos. Capricornio. Y Scorpio. Puede ser que Capricornio y Scorpio sea tu pareja actual y sean sus amistades las que hablan mal de ti. O de Capricornio y Scorpio alguna amistad que tenga ahí. ¿Ok? Siguiente. ¿Algún abuelo o abuela, corazón? Así pasa. Alguien de Pisces, Cáncer, Scorpio. Siguiente. Tu mejor amigo, amiga. ¿De qué signo se trata? Alguien de Leo y de Pisces. Siguiente. ¿Algún ex-suegra? ¿De qué signo se trata? De Scorpio, de Acuario y de Leo, mi corazón. Besos y bendiciones. Pasamos a la opción número siete. Corazón. ¿Quién es tu enemigo oculto? ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos, ahora mal de ti, te envidia y qué signo es? Pues vamos allá. Tu ex-novio o ex-novia. ¿De qué signo se trata? Alguien de Virgo, Scorpio y Acuario. Siguiente. Una amistad que tienes desde la primaria o secundaria. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué signo? Cáncer y Virgo. Siguiente. Tus cuñados, cuñadas actuales. ¿De qué signo se trata? Alguien de Libra y de Scorpio. Siguiente. ¿Alguna prima o primo que tú tengas? ¿De qué signo se trata? De Scorpio y de Virgo. Siguiente. Amistad de la universidad. ¿De qué signo se trata? Ok. Alguien de Virgo, Acuario o Leo, Aries, Sagitario, corazón. Besos y bendiciones. Pasamos a la opción número ocho, mi vida. Vamos a ver quién es tu enemigo oculto. ¿Quién te envía malas vibraciones, ataques psíquicos, abra mal de ti? ¿Quién te envidia? Iniciamos. Hermanos. ¿Algún hermano o hermana? ¿Qué signo? ¿Alguien de Pisces o Leo, Aries, Sagitario? Siguiente. ¿Algún esposo o esposa actual que esté en tu vida, que quizás sea súper tóxico para ti? Específicamente Cáncer y Tauro. Siguiente. Ex-nueras. ¿Qué signo? Leo, Aries y Sagitario. Siguiente. Exnovia de tu pareja actual o exnovio de tu pareja actual. ¿Qué signo? De Sagitario, Escorpio, Escorpio, Capricornio. ¿Ok? Siguiente. ¿Algún hijo, hija? Así pasa. Específicamente de Leo y de Pisces. Siguiente. Cuñadas del pasado, ex-cuñadas. ¿Qué signo? Sagitario, Géminis, Libra y Acuario. ¿Ok? Esto es todo de mi parte, corazón. Besos y bendiciones.